La Plataforma por un Financiamiento Justo ha informado esta mañana sobre la siguiente concentración prevista en la ciudad de Alicante, que reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Esta manifestación tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11. 20 años donde nuestra comunidad valenciana ha ido perdiendo PIB en términos relativos respecto al conjunto de España. Y una de las razones que justifican eso es el hecho de que tenemos unas inversiones en nuestra comunidad que están claramente por debajo de la media, siendo como somos la única comunidad autónoma que con una renta per cápita, insisto, inferior a la media, es aportadora neta al sistema de solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas, que es el único caso, el caso inédito es la comunidad valenciana. Esa trayectoria que llevamos, por la pregunta que se hacía, que hemos pasado del desconocimiento total y absoluto y el poco reconocimiento a que la comunidad autónoma está infrafinanciada, se ha hecho esa transición a que ya se reconozca que somos la comunidad autónoma peor financiada y se ponga en la agenda política la posibilidad, incluso un borrador, de poder cambiar de modelo de financiación. Por nuestra parte van a venir empresarios, van a venir instituciones, sectores también de Castellón, de Valencia, por supuesto de Alicante. Los integrantes de la plataforma han invitado a los ciudadanos a sumarse a esta concentración el próximo 18 de noviembre.